El batazo, buena jugada de Brandon Leitón y el ajo de la primera base iba corriendo confiado porque él pensaba que esa bola se iba a ir de hip hacia el jardín central. Qué clase de jugada que le roba el aplauso de la afición en el Yamil Río Juguete.